Este escenario colmado de la savia joven, Energías para crear y fundar, caracterizó las intervenciones del Consejo Provincial de la FEN con el análisis de temas medulares de la vida de la organización, entre los que figuran la responsabilidad ante el estudio, necesidad de una forma más creativa de hacer el trabajo político-ideológico, la formación vocacional. No se recomienda con tener 50, 50, 50 sociedades científicas investigativas si no se cumple el papel fundamental de la sociedad científica investigativa en el centro y no se le llega al estudiante la formación vocacional, con lo que queremos dar el mensaje político-ideológico, en el caso del trabajo político-ideológico, es llegarle al estudiante con una, con dos sociedades científicas investigativas para que le llegue el mensaje necesario. Si bien Granma supera en la etapa los resultados de los exámenes de ingreso a la universidad, los estudiantes consideran necesario incrementar el estudio consciente, así como en los pre de ciencias exactas, rescatar la opción de carreras de ingeniería. Este Consejo de la FEN no termina aquí. Este Consejo de la FEN ahora tiene que materializarse todo lo que ustedes han dicho en el Consejo Provincial, en los consejos municipales, y lo que es más importante, a nivel de cada escuela. Y cuando nosotros hablamos de labor ideológica, estamos hablando de todo lo que ustedes tienen que hacer y hacerlo bien. Y todas las actividades, todas las acciones y toda la preparación que debemos lograr en cada institución educacional para que los estudiantes tengan argumentos para debatir. El correcto uso de las redes sociales, abordar el tema de la inmigración desde las organizaciones estudiantiles, también les ocupó. Lo más importante es lo que ustedes buscan en las aulas, que tienen que ser mucho, mucho, mucho más fuertes en su preparación, totalmente autoconvencional, en su preparación. Todo lo que tenemos que hacer más es la investigación de ustedes. Los delegados de los municipios eligieron el Secretariado Provincial donde se ratificó a Handling Álvarez como presidente, así como eligieron un secretariado que lo integran representantes de todas las enseñanzas. También hubo espacio para el reconocimiento a los salientes y organismos distinguidos en el apoyo que fueron Educación y el Partido. Teresa Armisto en directo. Gracias. 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 Gracias.